bueno de una semana a otra cambiaron muchas cosas bueno esto es ahí tengo este pelo un poco raro no se fije en el pelo esto es uno de los logros más grandes de los emigrantes cuando llegan a un país ya tenemos nuestro primer carrito desde que llegamos nosotros estamos súper enfocados en lo que queremos que ustedes saben echar para adelante y aquí lo primero es el carro primero 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 que todo es ahorrar para el carro porque un carro aquí es una necesidad como ya les expliqué entonces esto fue de un momento a otro un imprevisto yo cuando llegué a la casa y yo cuando le envió las fotos que están en otro lugar y yo no me había enterado de nada todo fue de ahora ahorita fuimos a yo me venimos banco hacerme a crear la primera cuentecita del banco y estando ahí vi en facebook este este carro está en buen precio entonces se lo enseño a mi primo mi primo está bueno dile que al hombre va a ir a verlo lo fuimos a ver y al final nos quedamos con el carro y entonces le escribí a Lesslie mi amor no que nos compramos un carro que no y yo le pregunté y me dijo me costó como 23 mil dólares yo casi lo mato el carro no salió en muy buen precio realmente pero al ahí me dijo todo ese dinero para que yo ustedes saben me desmayara ahí mismo pero como tú vas a creer si nosotros no tenemos pero de pronto no sé que tu primo te hubiera prestado cualquier cosa bueno a mí me bajaron los colores y me subieron pero no después me explicó que había salido en buen precio que estaba dentro de nuestro ustedes saben de económicamente en la posición que estamos en este momento dentro estaba el carrito y bueno este es el gran paso el primer gran paso para nosotros empezar como que es la vida independiente aquí y ahora sí vamos a empezar a buscar con ustedes saben una renta vamos a empezar ya a empezar a independizarnos porque ya tenemos el carrito alain tiene su licencia temporal temporal que la saco no restringidas con restringidas o sea ya usted ya se maneja lo que tengo el apoyo para la licencia no la final ya la licencia de verdad el 17 el día 17 dentro de unos días y entonces por eso nosotros estamos mirando ya rentica y cosas porque enseguida que alain arre su licencia ya nosotros somos que diferente ya si somos un poco más independiente ya también estoy haciendo para tener una cuenta de banco porque cuando vas a hacerte las huellas del permiso de trabajo con ese papel que ellos te dan puedes ir al banco y aplicar y aplicar para abrirte una cuenta en una semana hemos adelantado muchísimo recuerden la semana pasada todo lo que yo les dije en dos meses quedamos aquí hemos adelantado muchísimo les voy a ser sincera a este país la persona que venga con ganas de trabajar y de trabajar sin que le interese en qué va a trabajar que lo que le interese sea su dinero recuerden que lo más importante es un trabajo honesto y mientras sea un trabajo honesto si te da dinero o sea tú no tienes un freno en este país tienes que venir con mentalidad de trabajar de trabajar de trabajar y poco a poco aquí puede ir escalando por supuesto para nosotros lo primero era el carrito después la renta y después poco a poco según económicamente como nos vaya yendo yo voy a pasar cursos porque yo quiero superarme para encontrar un trabajo mejor a line también va a pasar cursos en eso lo que es aire acondicionado para ustedes saben después tener su licencia todo poco a poco pero lo más importante cuando uno llega lo primero el carrito y ya lo tenemos nos ayudó el big boss por supuesto sin ese big boss yo no sé qué hacemos nosotros él nos ayudó él nos prestó un poco de dinero para que nosotros podamos dejar un poco de lo que tenemos para buscar una renta y ustedes saben empezar independizando ahí le quiero mandar un saludo a un señor el señor como el que hable ahora que llamó a junio para lo del aire acondicionado que nos invitó a su casa para hacer un vídeo y todo se llama samuel hernández y bueno le quiero mandar un abrazo muy grande al señor samuel y que gracias por ver siempre mis vídeos y por invitarnos a su casa vamos a ir cuando alain maneje un poco más responsable cuando tenga la licencia vamos a ir y vamos a hacer vídeo allá hay el carro que compramos que al final no le hemos dicho es un nissan del 2019 no es un transporte hecho mejorado porque aquí se le dice transporte hecho amor a los carritos que uno compra por ahí no mentira uno le dice transporte hecho es un transporte hecho ven ese es el carrito un carrito y yo lo veo lo más bonito realmente y ahí está alain bajándose con su chacleta su chacletica su perfume camper vamos a pregar ahora el carro porque está todo sucio es un carro de uso así que imagínense hay que darle un chapisteo yo quiero ayudar y vamos a limpiar el cubo el cubo de que más un tramo 3 o 2 eso es ropa esto es de cristales no sé si eso es de la pintura no sé si puede pregunta bueno este mismo es la gente de lavar va a preguntarle a bueno pregúntale a Junior ahí Big Boss podemos coger detergente de cual para fregar el carro estamos aquí yo también se las puse de lavar vamos de lavar del aval el equipo de lavar el aval del aval dale vamos veamos de lavar Guiñuán vengo aqui voy a comprar no seas pesado la cámara no yo también se las puse lo que vas y no se a pesado Ami, ¿tú piensas que vas a bajar el carro sin mojarte? Estoy anonim Viste mi alergia Mira, eso es el que... El sprint que le está tomando venganza como por Lady hacer Eso hay que hacer la red Está al revés Tell me what you're doing this What you're doing this to me You're the lady Ay amor El carrito Ay Lady La agua Oye Nati, limpia bien Niñita 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 Es la agua que me está dando Esto es la agua, eso no es nada malo Lady, yo no me quiero Lady ¿Qué? Al van No, tiene que ser así ¿Quién te dijo que yo iba a lavar los bancs? Juniors 60 dólares Juniors Le doy los productos para que te lavas el carro Te estoy dando los productos y me quieres cobrar Un descuento por los productos, te lo voy a dejar en 50 dólares No mentira, te lo lavo de verdad? Sí, 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 claro Está bien ¿Vieron cómo abusa de mí el Big Boss? Mira, ese es el banco que tú estás dando de promoción para que la gente vaya a... Ah miren, contraten al Big Boss en su compañía de aire acondicionado, ahí tienen el banco Porque este es nuevo y el otro sí tenía letrero, pero a este no porque aquí no me dejan tener letrero aquí en la comunidad, entonces no le puse letrero Cuando contraten al Big Boss, recuerden que yo ofrendé ese carro Oye, ya tuvimos la... Me tiene que dar un porciento poco Oye, tuvimos a la primera persona que llamó de la promoción, Samuel Hernández ¡Ay bien! Un saludo para Samuel Ya ya hablé del señor Samuel, yo No, pero yo no, eh Eh Como te gusta la cámara Mi amor, tú debes de pagarme un poco yo creo también, porque este trabajo que yo estoy haciendo Mi amor, tú no estás lavando su bien, dame acá No, mi amor, yo sí lo estoy haciendo bien Te veo Mira, mira Mira la churre, mira Ahí tienen la churre, mira Sí, yo lo estoy haciendo, espere un momento Uy Tiene que ser de los dos picos Bueno, Natalia es dos picos también ¿Qué pasó Nami? ¡Ahhh! 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 ¿Qué pasó? ¡Ahhh! 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 Hay alguien por ahí que está muy culeco ¿Eh? Y que sí ¡Ahhh! 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 Jajaja No, te pareces un bicho gritando Ya, amor No vas a chocar con nada Nada, Lime Lime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! no tendrá la emergencia puesta esto online pónete el cinturón si no quiere que la policía es el cinturón cuando dice stop necesito parar esto para que no para mí mira a ver la velocidad bajita bueno ya vieron el muchacho si maneja de todas formas todavía hay que esperar un poco para salir como tal para la calle pero él necesita su licencia necesita todos sus papeles también necesitamos hacer otros procesos con al carro pero bueno vieron una vuelta a la manzana para que vean que a él por lo menos no nos va a matar en el carro hasta aquí ya el videito de hoy espero que estén felices por mí que ya tenemos el carrito todavía falta hacer algunos procesos y algunas cosas pero ya estamos dando los primeros pasos para independizar entonces les dejo muchos besos y nos vemos la semana que viene y 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